Nunca es demasiado tarde para superarte y ser la persona que podrías haber sido. Atrévete a cambiar, con el psicólogo y conferencista Gonzalo Avelar. Con el tema, ¿Cómo mantener una actitud positiva en tu trabajo? Quiero compartir un tema. Un tema que yo le he querido titular ¿Cómo mantener una actitud positiva en tu trabajo? ¿Cómo mantener una actitud positiva en tu trabajo? Y bueno, ¿por qué dar este tema? Porque la verdad es que no siempre uno tiene el trabajo que quiere. No siempre uno está en el puesto que quisiera estar. No siempre las cosas en el trabajo se dan como uno quisiera que se diera. No siempre los cambios a uno le gustan. Sin embargo, no estamos para renunciar a los trabajos. No estamos para decir a mí me vale. Entonces, ¿Pero qué actitud tomar? Bueno, siempre la actitud que se debe tomar es una elección. Es decir, siempre yo tengo la oportunidad de elegir o renuncio o me quedo. Y si me quedo, o trabajo con buena actitud o trabajo con mala actitud. O sea, siempre yo tengo la oportunidad de elegir qué actitud tomar ante cualquier situación. Cuentan de un señor que él tenía esa virtud de tomarlo todo positivamente. Era una persona así muy optimista en todo sentido, ¿verdad? Que le robaron, bueno. Ni modo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Por lo menos me quedó todavía un dólar para el bus. Que le quitaron el trabajo. Bueno, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar 10 años ahí y pude ahorrar. O sea, él siempre le veía el lado positivo a todo. Y entonces, pues alguien le dijo, bueno, oiga, ¿y usted toda la vida siempre está diciendo gracias a Dios? Siempre toda la vida usted está tomando el lado positivo y viendo las cosas por el lado amable. ¿Por qué? Y le dijo, bueno, porque la vida, en la vida todo es una elección. O te sientes bien o te sientes mal. O te haces amigo o te haces enemigo. O te cae bien o te cae mal. O lo compras o no lo compras. O te lo comes o no te lo comes. O sea, siempre es una elección. Y entonces resulta que, pues, un accidente que estuvo en el carro. Y quedó bien golpeado. Bueno, tan golpeado que los médicos pensaron que se iban a morir. Y él también, hubo un momento en el que él se dio cuenta de que hoy sí que tengo que poner en práctica mi filosofía. ¿Verdad? Tengo que hacer algo. Tengo que actuar. Entonces, dice que cuando estaba en la sala de operaciones, le, bueno, él escuchó a las enfermeras, escuchó a los médicos hablar de la gravedad del asunto y todo. Y le preguntó a la enfermera. Señor, le dijo, ¿y usted es alérgico a algo? Sí, le dijo, soy alérgico a las balas. O sea, en forma de chiste, de broma, ¿verdad? Resulta que él tenía unas balas que le habían caído también. O sea, en lo que le había pasado, le habían caído unas balas perdidas por ahí. Entonces, todo el mundo se puso a reír. Y él dijo, bueno, es que la verdad es que yo he elegido vivir. Y bueno, cuenta la historia de que al final los médicos hicieron todo lo posible y él se salvó. Se salvó gracias al esfuerzo de los médicos, pero gracias a la decisión que él había tomado de vivir. Es decir, que en ese momento él no podía darse el lujo de escoger morir. Así es que, así es la cosa, pero todos estamos conscientes de que en la vida nada es perfecto. ¿O no? No todo sale como uno quisiera. Ni todo sucede como a uno le agradaría que sucediera. Eso es así. Lamentablemente, habemos personas que nos dejamos influenciar muy fácilmente por las circunstancias permitiendo que nuestro estado de ánimo se suba o se baje según si las cosas están bien o están mal. ¿Verdad? O sea, hay gente que pareciera como que fuera baimén, como que fuera así, ¿verdad? Como péndulo. Si el cielo está soleado, ¿qué tal? Bien contento. Pero así como hoy que el cielo está nublado, ¿qué tal? Ay, pues llena. Con ganas de dormir. Gris como el cielo. O sea, hay personas que somos así, somos bien variables en nuestro estado de ánimo. Si la jefa está contenta, estamos contentos. Pero si la jefa hoy ha venido de malas pulgas, entonces todo el mundo andamos igual. Nos dejamos marcar por el ambiente. Fíjense, nos dejamos marcar por el ambiente. Ahora, nosotros debemos entender que no es el ambiente el que nos controla a nosotros, sino que somos nosotros los que debemos tomar control del ambiente. ¿Me explico? Miren, un papá le quería enseñar precisamente esto a su hija. Y entonces, mira, le dice, quiero que aprendas una lección importante para la vida. Ajá, papá le dice. Entonces le dice, miren, tráeme tres recipientes con agua y los pones a hervir. Bueno, la muchacha llevó los tres recipientes con agua y los puso a hervir. Entonces viene el papá, en uno de ellos puso un huevo. En un recipiente puso un huevo. En otro recipiente puso una bolsita de café. Es decir, echó una bolsita de café. Y en el tercer recipiente echó una zanahoria. Y lo dejó hervir a los tres. Entonces, la muchacha con expectativa de qué es lo que el papá le quería enseñar, ¿verdad? Ya cuando estaban hirviendo los tres, el papá apagó el fuego y le dijo, mira, quiero que observes qué ha pasado con cada una de estas cosas. Primero sacó el huevo. ¿Qué observas del huevo? Está duro, le dijo. Fíjate qué interesante, le dijo. El calor lo ha endurado. Fíjate qué observas con la zanahoria, le dijo. No, pues la zanahoria está blandita. ¿Qué das cuenta, le dijo? A la zanahoria el fuego la blandó. Y ahora qué observas con el café, qué pasó con el café. No, pues el café ya no está ahí, le dijo. Pero, ¿qué pasó con el agua? El agua tomó el color del café. Entonces le dijo, bueno, así es la vida. Las pruebas, las dificultades son ese fuego. Pero tú decides si te dejas endurar por las pruebas y volverte un corazón de piedra, duro, insensible. Tú decides si te dejas ablandar por el fuego, por las pruebas, y te vuelves una persona vulnerable que llora por todo y por nada. O decides que el ambiente, que las pruebas, que las circunstancias tomen el color, así como el café, e influyes en el medio ambiente. Entonces, realmente, esa historia nos deja una gran lección. Que nosotros tenemos opciones. Y nosotros somos los que tenemos que decidir qué queremos hacer con el ambiente. O dejar que el ambiente nos endure y volvernos rosca, duros, insensibles, toscos. O dejar que el ambiente nos ablande y nos volvemos tan sensibles que por nada lloramos. O decidimos nosotros transformar el ambiente. Hace unos años, yo aprendí de un conferencista norteamericano llamado Jack Kempel, una fórmula que yo la trasladé al español, que dice E más R igual RE. E más R igual RE. La E mayúscula que significa evento, la R mayúscula que significa respuesta, y la RE, es decir, la R y la E, que significa resultados. Quiere decir que evento más respuesta igual resultado. El evento son las circunstancias, es lo que te pasa, las cosas que suceden, un accidente, que te quemaron la casa, que te llamaron para ponerte una extorsión, para cobrarte renta, o que te quitaron el trabajo, o que nació un hijo, o que... Bueno, cualquier, esos son eventos, son situaciones que suceden. La R representa a la respuesta que tú das ante ese evento. ¿Cómo respondes tú? Ante los diferentes eventos que se te presentan diariamente. Y RE son los resultados que vienen de esa interacción entre el evento y la respuesta. Los resultados, suponte, por ejemplo, el año 2001, cuando fue el terremoto, todos sentimos el terremoto, a todos nos asustó, pero hubo personas que hasta fueron a parar al hospital y les dio hasta paro cardíaco. Esos son resultados. Hubo otras personas que tranquilos, pues, o sea, se volvieron a su casa, vieron las cosas, bueno, ni modo, Dios lo dio, Dios lo quitó, etcétera, etcétera. Pero tranquilos, los resultados dependieron de esa interacción del evento más la respuesta. Pero, ojo a esto. El evento es algo que no podés controlar. Es como una variable independiente, una constante. Para los que estudiaron matemática, el evento es una constante, es algo que no podés controlar. Pero la R, que es tu respuesta, es algo que sí podés y debes controlar. Entonces, pongámosle un valor de 2 a la E. Y como la E es constante, no se puede cambiar. Y pensemos que lo que queremos obtener del resultado es 5. Si el resultado que quiero obtener es 5, ¿cuánto debe valer la R? Debe valer 3. Pero si nosotros decimos, bueno, yo 5 no quiero, yo me conformo con 10. Entonces, pero como la E no la podés cambiar porque ya vale 2, ¿qué es lo que vas a cambiar? Es la R. Ya no va a valer 3, sino que va a valer 8. 8. 8, ¿verdad? Entonces, así es. Tu respuesta es como eso. Tú piensas, bueno, ¿qué resultados quiero obtener en la vida? ¿Qué resultados quiero obtener ante esta situación que se me está presentando? ¿Qué resultados quiero obtener ante este problema laboral que tengo? Ante este cambio de estrategia o cambio de administración que se va a dar. O sea, ¿qué resultados quiero obtener? Bueno, si los resultados que quiero obtener son positivos, entonces, ¿qué tengo que hacer con la R? Mi R tiene que ser positiva. Pero si mis resultados han sido negativos, ¿qué puedo concluir? Que mi R fue negativa. ¿Me explico? Porque la E no cambia. Y eso es lo que explica por qué ante un mismo evento, dos personas diferentes obtienen diferentes resultados. Porque el evento fue el mismo. Pero no a todos les afectó igual. No todos tuvieron los mismos resultados. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que tener una actitud positiva o una actitud negativa es una opción personal. Repito, tener una actitud positiva o tener una actitud negativa es una opción personal. Tú eliges, ¿qué actitud quieres tener? Cada quien decide sentirse bien o sentirse mal por el tipo de trabajo que tiene, no importando las circunstancias. ¿Me explico? Todos quisiéramos tener el trabajo ideal, pero no se puede. Todos quisiéramos tener la jefa o el jefe ideal, pero no siempre es posible. Pero yo decido qué actitud tomar ante esas circunstancias. Ahora, ¿cómo generar esa actitud positiva hacia mi trabajo? Porque el punto no es solamente señalar el problema, sino darles pautas, darles pistas de cómo podemos lograr esa actitud positiva, entendiendo de que quien sale perjudicado a la larga es uno mismo si la actitud es negativa. Porque mira, dejemos a un lado que te puedan quitar del trabajo. Pensemos en el hecho mismo de que si tu actitud es negativa, ¿quién vive amargado? Es uno mismo. Y luego llegas a tu casa, ¿amargar a quién? A tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, hasta el perro paga los patos. ¿No es cierto? Entonces, a la larga, es uno el perjudicado. Si uno decide tener una actitud negativa. Entonces, si yo soy el perjudicado, algo tengo que hacer. Alguien podría decir, bueno, si no te gusta, pues entonces renuncia. Pero si eso no es la opción, o eso no es lo que quiero hacer, entonces mejor aprendamos, si al final de cuentas todo está en la mente. Es decir, todo está en la mente, el ser humano está capacitado para adaptarse a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Así como me decía alguien, mira, el ser humano es capaz de acoplarse o de adaptarse a todo tipo de olores. Y yo me he fijado que eso es cierto. Porque, digo yo, ¿cómo hay gente que aguanta vivir a la orilla del río Selguate, por ejemplo? Ahí en México hay un barrio que se llama Barrio Belén, y todas las noches eso, guácala, apesta. Pero hay gente que ahí vive, y esa gente ya no siente el mal olor, porque ya se acostumbró. Cuando uno llega, uno dice, uy, qué feo. Pero después te quedas un rato ahí, porque tenés que quedarte, te acostumbrás. ¿O no es cierto? Entonces, la cuestión es mental, es mental. Como yo le decía una vez a mi hijo, hablando de comida, porque él es bien resabioso, bien gustoso con la comida. Y yo le decía, el estómago no sabe de sabores, hijo, le decía. El estómago igual va a digerir pescado, va a digerir pollo, lo que sea, porque a él no le gusta el pescado. El estómago no sabe de sabores, no sabe de olores. Es tu mente la que decide si lo quiere comer o no. Entonces, es mental. Por eso, lo que tenemos que entrenar es la mente. Primer recomendación. Fíjense. Medite en lo que usted puede perder. Primer recomendación. Estamos hablando del trabajo. Esto lo puede aplicar usted también a otras situaciones, pero ahorita nos interesa enfocarlo al trabajo. Medite en lo que usted puede perder. Pensemos en esto. Si usted continúa trabajando con una actitud negativa, su rendimiento laboral, ¿qué va a pasar con su rendimiento laboral? Su rendimiento laboral se va a venir abajo. Va a disminuir. Y al disminuir su rendimiento laboral, ¿qué es lo que puede suceder a la larga? Puede perder su empleo. ¿Sí o no? Puede perder su empleo. Y es que eso es lógico. Eso es lógico. Pensemos en la lógica del empresario. Pongámonos en la lógica del empresario. Al empresario le interesa ¿qué? Le interesa que su empresa produzca. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si la empresa no está produciendo, pues viene y la cierra. O si X persona no le está rindiendo, viene y la va a tener que quitar y poner a otra persona. Esa es la lógica del empresario. Y ahí no tenemos que darnos paz a nosotros. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo tengo una mala actitud, baja mi rendimiento. Y si baja mi rendimiento, entonces pierdo mi empleo. Y si pierdo mi empleo, ¿qué tan pronto voy a conseguir otro? Pensemos en eso. ¿Qué tan pronto voy a conseguir otro? ¿Es que acaso están esperándome con el empleo ahí en la puerta? ¿Ah? Difícilmente. Más con la crisis económica que tenemos. Difícilmente. Entonces, ¿y si no hay empleo? No hay ingresos. Y si no hay ingresos, no habrá cómo satisfacer las necesidades de tu familia. ¿Ve? O sea, a la larga me perjudico yo, pero también perjudico a mi familia. Por otro lado, mi actitud negativa también se contagia. Y esa es otra cosa que hay que considerar. Mi actitud negativa se contagia. Esto se aplica como aquello del dicho, ¿verdad? Una manzana podrida, pudre a todas las demás. Y si ustedes se han fijado, cuando alrededor nuestro hay una persona negativa que está renegando por todo, por nada, que protesta, que critica, que habla. Al principio te cae mal, pero después terminas haciendo lo mismo. ¿O no es cierto? Entonces, la actitud negativa contagia, poco a poco, se va convirtiendo en el denominador común de todo el personal. Y si no, señoras, señores, díganme ustedes por qué en las instituciones públicas pareciera como que todo mundo fue cortado con la misma tijera. No puede ser posible de que todos nacieron ya negativos. Se han ido haciendo así, ¿por qué? Porque se han ido adaptando, acoplando, ambientando, contagiando, como ustedes le quieran decir, a esa forma de ser. ¿Me explico? Es decir, un ambiente en donde lo anormal es ser positivo. Entonces te sentís tan mal, tan rara, siendo positiva que terminás mejor siendo como los demás. Ay, ¿usted por qué atiende bien a la gente? Mire, ¿no ve que después a todos nos van a exigir que lo hagamos igual? Ay, es cierto, es cierto. Ve, entonces, esto hace que hasta los clientes, hasta los clientes terminan alejándose de las instituciones o de las empresas, de los negocios, en donde todo mundo tiene una actitud negativa. Porque a nadie le gusta que le atiendan mal. Yo voy a una agencia de viajes y estoy ahí, que nadie me para bola, nadie me hace caso. Yo digo, no vuelvo aquí. O voy a un restaurante en donde los meseros pasan, patinaen a todo el mundo y a mí me dejan por último. Yo me salgo, me voy. Yo no sé si ustedes lo harían, pero yo me voy. Y si me atendieron mal, no vuelvo a ese lugar. ¿O no? Entonces, eso hace que la productividad de toda la empresa se venga abajo. ¿Verdad? Y una empresa con baja productividad corre el riesgo de caer en quiebra. Y en ese caso, todos perdemos. Todos perdemos. Entonces, nos damos cuenta, si nos ponemos a pensar en todo ese panorama, ¿qué pasa? Yo creo que eso nos hace pensar, bueno, híjole, tengo que cambiar mi actitud, de veras, ¿verdad? Porque yo me pregunto, ¿es esto lo que yo quiero para mí? Ese panorama de perder mi trabajo, de que la empresa quiebre, de que los clientes no quieran llegar, de que mi familia no tenga que comer, ¿es eso lo que quiero para mí? ¿Sí o no? Si la respuesta es que no, pues entonces, recuerde, tener una actitud negativa o positiva es una opción personal. Si la respuesta es que no, entonces cambia tu actitud. Segunda recomendación. Para cambiar tu actitud negativa a una actitud positiva, valora los beneficios que obtienes de trabajar en la empresa donde trabajas. Ahora, tomemos como ejemplo la empresa de ustedes. Esto puede aplicarse a cualquier empresa, pero acá nos interesa ver Visa Travel. ¿Qué beneficios se obtienen de trabajar en Visa Travel? Ahí ayúdenme ustedes, porque yo no conozco, no sé, ¿verdad? ¿Tiene beneficios trabajar en Visa Travel, sí o no? Sí. Si los tiene, ¿cuáles son? Y si no los tienen, pues entonces, digamos, no, no los tienen. Pero si los tienen, ¿cuáles son? Primero hay estabilidad laboral. ¿Qué más? Se trabaja con confianza. Con confianza, pues, en el aspecto de que todos nos conocemos, conocemos bien a nuestra jefa, ella nos conoce a nosotros. Y la confianza hace de que fluya mejor el trabajo, con más comprensión. Correcto. Entonces, estabilidad laboral, se trabaja con confianza, aparte de eso hay otras cosas. Te da la oportunidad de conocer gente. Condiciones laborales. Mejores condiciones laborales. Hay oportunidades hasta a veces, no sé si en este caso se da, pero ha habido gente que me dice, no, yo hasta he tenido oportunidad de viajar. Claro. ¿Verdad? O sea, entonces, todas esas son ventajas, beneficios que no los tenés en otro lado. Miren, yo a la larga, yo, yo, para mí, yo creo que todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Si tú te enfocas en lo positivo de algo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien o mal hacia ese algo? Bien. Bien. O sea, pensemos en, para los que tienen esposa o esposa, si usted se enfoca en lo positivo de su pareja, usted siente agrado, admiración, atracción por su pareja. Pero si usted se enfoca en lo negativo de su pareja, ¿entonces qué siente? No siente agrado. No. Siente rechazo. Siente ganas de divorciarse. No. Dígame si no es cierto. Sí. Entonces, así es también con el trabajo. Si me enfoco en lo positivo de mi trabajo, hay estabilidad laboral, hay beneficios económicos, hay oportunidad de conocer nuevas personas, hay confianza con los jefes, tengo la oportunidad de desarrollarme como persona, tengo la... Bueno, si yo me enfoco en eso, eso va a hacer que yo me sienta a gusto con mi trabajo, que me sienta atraído, que me agrade estar ahí. Pero si, mire, si yo me estoy enfocando en lo negativo del trabajo, ay, es que ahí lo trata el mal a uno, mano. Es que la jefa toda la vida anda brava. Ah, no, es que los dueños, los dueños, mire, son gente, no sé qué, y usted hasta sueña con eso. Se levanta en la mañana, no con ganas de ir a trabajar. ¿O no es cierto? Entonces, el trabajar en su empresa, en esta empresa, puede tener desventajas, pero también, por supuesto, tiene ventajas. Mire del lado positivo, piense en las ventajas, piense en cuáles son para usted las ventajas de trabajar en esta empresa llamada Pizza Travel. Haga una lista, yo le decía el otro día en otra empresa, hagan una lista escrita, les decía yo, de las ventajas de trabajar en su empresa. Y péguenla, yo les decía, péguenla en un lugar visible de su oficina, de su escritorio, o de la casa, ¿verdad? Para que todos los días usted pueda leer, trabajar en esta empresa me trae estas y estas y estas ventajas. Y todos los días usted está leyendo, trabajar en Pizza Travel para mí significa tener oportunidades laborales, para mí significa tener oportunidad de viajar, para mí significa tener oportunidad de conocer a nuevas personas, para mí significa tener oportunidad de hacer amigos, etcétera, etcétera. Y usted leyendo todos los días eso, eso le puede ayudar a cambiar su actitud, ¿o no es cierto? Sí. O sea, soñar con eso, metérselo entre ceja y ceja, ¿verdad? No es que soñar con la gente con el mamá. Claro. Sería pesadilla. Eso es pesadilla. En tercer lugar, mire, y si usted tiene que hablar de su empresa con otras personas, hágalo no en forma negativa. Nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Y entonces, ¿por qué hablar mal de su empresa solo porque se está cayendo? Hágalo en forma positiva. Si está también en su casa, si aquí usted pasa ¿cuántas horas? Entran a las nueve. ¿Y salen? Ah, entran a las ocho, fíjense. ¿Y salen? A las seis. A las seis de la tarde. ¿A dónde pasaron todo el día? Aquí. En la noche están en la casa, pero en la noche durmiendo pasan en la casa. O sea, aquí es donde pasan todo el día, me refiero a todo el día de vigilia, pues, de estar despierto. Es su segunda casa. Entonces, cuando usted hable con alguien de su empresa, ¿dónde trabajas? Allá en una agencia de viaje, vos. Ah, no, hombre, ¿qué no te gusta? Si ahí estoy, ¿por qué ni modo? No me queda de otro. Si ahorita no me queda de trabajo. La verdad es que dejan y vieras que hostigan la gente, los clientes, cómo friegan. Y cómo llaman a cada ratito preguntando. Y uno les dice, mire, espérese, la gente no tiene paciencia. Estoy hablando del trabajo, hablando de los clientes, hablando de los jefes. Entre más usted habla mal de algo, más le cae mal. ¿O no es cierto? Pero mire, dice un dicho. El que tira lodo, se unta las manos. O sea, cuando usted tira lodo, haga la prueba, agarre lodo, viénteselo a alguien. Y mírese de las manos a usted, le va a quedar bien untada. Entonces, cuando usted habla mal de su empresa, está hablando también mal de usted. Porque usted ahí trabaja. Si usted dice, es que esa empresa, vieras qué pésimos son. ¿Y usted dónde trabaja? Y no hay trabajo. ¿Me entiende? Eso es como que yo hablo mal de mi esposa. Usted me decía, bueno, pero usted la escogió. ¿Verdad? ¿Qué mal gusto tiene entonces? Entonces, ¿sí o no? Entonces, al hablar en mal de su empresa, no sólo está ensuciando la imagen de la empresa ante los demás, sino que usted está también incrementando su actitud de rechazo hacia la empresa. Así que cuando hable de lo bien que se siente usted de trabajar en esta empresa, y cuando usted pone en alto la imagen de la empresa, no sólo logra que la gente se forme un buen concepto de esta empresa, sino que también usted hace que su propia autoestima, la de usted, se eleve. Porque nadie se siente orgulloso de trabajar en una empresa donde, wow, ¿verdad? Pedante la gente y todo. Nadie se siente orgulloso de eso. Pero si usted dice, no, hombre, yo trabajo en una empresa calidad. Hasta lo dice, miren, la boca se le llena, ¿verdad? O sea, se le siente que usted se siente orgullosa. Eso le eleva la autoestima. Eso es como cuando quede a gente que quiere darse el taco, decir que han comprado un carro bien chivo. Y yo, hey, ¿qué chivo el carro? Ah, sí, hombre, me lo compré en la Toyota o en tal parte, ¿verdad? Y usted se llena la boca diciendo que el carro es de último modelo y que le costó tanto y vieras qué chivo. Y hasta, si querés, te doy un paseo por ahí. O sea, o cuando la gente invita a alguien a la casa, ¿querés conocer mi casa? Y van y le enseñan todo. Pero si la casa está feita, nadie dice, ¿querés conocer mi casa? ¿Verdad? No pasa de la sala. No pasa de la sala, ¿no es cierto? Poner el copo antes de la puerta. Claro. Entonces, eso. Hable bien de la empresa, hombre. Pero miren, aquí yo tengo esto que me parece muy interesante leérselos. Y a lo mejor tal vez lo quieran tomar acá como una declaración del empleado de acá, ¿verdad? Dice, si tú trabajas para una empresa por amor a Dios, da lo mejor de ti. Si ella te paga un sueldo que te proporciona pan y abrigo, pon todo tu empeño por hacer un buen trabajo. Habla bien de tu empresa, mantente leal a ella y a lo que ella representa. Muchas veces, una onza de lealtad vale más que una libra de talento. Si tú tienes que hablar mal, difamar o encontrar fallas eternamente, renuncia a tu puesto. Y cuando estés fuera, dale rienda suelta a tu deseo de denigrar. Pero mientras seas parte de la institución, no la censures. Si lo haces, estarás aflojando los lazos que te unen a ella. Y a la primera ráfaga de viento, serás desarraigado y arrojado lejos. Y probablemente, nunca llegarás a saber por qué. Número cuatro. Para tener una actitud positiva, hacia tu trabajo. Mira tu trabajo como disfrute y no como un fastidio. Repito, para mantener una actitud positiva hacia tu trabajo. Mira tu trabajo como un disfrute y no como un fastidio. Miren, el trabajo puede ser un fastidio. O puede ser un disfrute. O como decía alguien, una desgracia o una bendición. ¿Me explico? Pero dependiendo de qué. De cómo tú lo visualices en tu mente. Miren, conozco gente que cuando estuvieron aquí en El Salvador, decían, no, yo nunca voy a llegar a trabajar en un restaurante. Peor, lavando trastos. Peor, limpiando los baños. Y se fueron para los Estados Unidos, ¿saben dónde trabajan? En un restaurante, lavando platos o limpiando baños. Tuvieron que cambiar su forma de ver el trabajo. Claro, no tienen opción. Claro, ahí les pagan, de ahí viven. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se puede hacer el cambio. Se puede visualizar diferente el trabajo. Esto me hace recordar la filosofía de Don Cipriano. Un señor que siempre decía, ante cualquier cosa que pasaba, puede ser que sea una desgracia, pero a lo mejor es una bendición. Cuentan que, una vez, su caballo hermoso, un caballo pura sangre que él tenía, se le fue al monte. Se le perdió, no volvió. Y entonces, toda la gente del pueblo, Don Cipriano, mire qué lástima, se le fue su caballo más hermoso. Y decía Don Cipriano, bueno, puede ser que sea una desgracia, pero a lo mejor es una bendición. Pues, a los tres días volvió el caballo, pero venía con otro caballo salvaje. Así que ahora ya eran dos caballos. Y la gente del pueblo le decía, Don Cipriano, mire, le trajo otro caballo, su caballo, mire qué bueno, qué dicha. Puede ser que sea una desgracia, pero a lo mejor es una bendición. Pues resulta que, a la semana, el hijo, un hijo de 15 años de Don Cipriano, andaba amansando el caballo, el caballo salvaje. Y entonces el caballo lo tiró por allá, y el pobre muchacho se quebró un brazo. Y entonces toda la gente del pueblo le llegaron, Don Cipriano, qué pena, mire, desgracias, le trajo ese caballo desgraciado. Puede ser que sea una desgracia, pero a lo mejor es una bendición. Pues resulta que al mes se declaró la guerra en el país, y entonces se declaró reclutamiento forzoso para todos los jóvenes de 15 para arriba. Y llegaron al pueblo de Don Cipriano a reclutar a todos los jóvenes. Solo uno se quedó, el hijo de Don Cipriano. Porque como estaba fracturado, ¿verdad? Así es que, mire, Don Cipriano se llevaron a nuestros hijos y el suyo se lo dejaron, mire qué dichoso usted. Puede ser que sea una desgracia, pero a lo mejor es una bendición. ¿Me explico? Pero si usted dice, qué desgracia, otra vez tener que ir a trabajar a Visa Travel, a esa empresa desgraciada que, no sé, maldigo el día en que puse el primer pie ahí. Usted se está programando para pasar un mal día. Si usted se levanta así, ahí de plano que usted se está levantando con pie izquierdo, como dice, ¿verdad? Se está programando para pasar un mal día, incrementando así su negatividad. Pero si usted dice, mire, en su mente, qué bendición, otra vez voy a ir a Visa Travel, voy a tener el gusto de atender a mi clientela, a esos clientes que tanto quiero. Voy a tener el gusto de recomendarles paquetes vacacionales. Voy a tener el gusto de hablar con la gente y convencerla que es bonito que se vayan para Cancún, que se vayan para Roatán o para donde no sé, ¿verdad? Entonces, usted, al hacer eso, usted está programando su mente para sentirse bien y para pasar un día extraordinario. Pero para eso, hay que cambiar la visión que usted tiene de su trabajo. ¿Me explico? Entonces, visualice mentalmente, y fíjese, esto es para que usted lo haga en su casa, en las noches, cuando se acueste. Entonces, visualice mentalmente el ambiente de su trabajo, el ambiente de su empresa, como un lugar bonito. O sea, cierre sus ojos y usted trasládese a este lugar y véalo lleno de luz, véalo lleno de flores, véalo lleno de aroma, véalo un lugar armonioso, lleno de energía positiva. Y usted visualícese en medio de ese ambiente, disfrutando de ese lugar y realizando sus funciones con el mayor de los gustos posibles. Haga esto todas las noches, durante 21 días consecutivos, porque se necesitan 21 días para crear hábito. Si usted lo hace tres semanas consecutivas, de visualizar así, su trabajo, con eso usted está creando un hábito de tener una visión positiva de su trabajo. ¿Y quién quita? Y al hacer eso, también usted logra que el ambiente realmente se llene de energía positiva. Porque recuerden que uno, con su mente, atrae bien o atrae mal. ¿Me explico? Número cinco, una frase que puede ayudarles también a generar una actitud positiva hacia el trabajo. Es decir, si otros han podido, yo también podré. Si otros han podido, yo también podré. Si otros han podido enfrentar una crisis económica, yo también podré. Si otros han podido, han podido enfrentar un cambio de administración, yo también podré. Si otros han podido enfrentar cambios de estrategias de trabajo, yo también podré. Si otros han podido adaptarse a nuevos horarios de trabajo, yo también podré. Si otros han podido ajustarse a, qué sé yo, qué situaciones de la empresa, yo también podré. ¿Me explico? Entonces, si lo que le tiene a usted con una actitud negativa es la crisis económica. Miren, la crisis económica es mundial. No solamente usted la está pasando. O si es un problema familiar, o las situaciones internas de la empresa le preocupen. Dese cuenta que usted no es la única persona afectada por estas cosas. A todos nos afectan las crisis, a todos nos afectan los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas en la empresa. Usted no es la única persona en el mundo con dificultades. ¿Me explico? Y si ya otras personas han pasado por esta misma situación que usted está enfrentando y la han podido superar, dígame usted, ¿qué de menos tiene usted que no la pueda superar? ¿O qué es lo que tienen de más los otros que sí pueden y usted no? Yo estoy 100% seguro que si usted se lo propone, usted puede. Porque si otros han podido, usted puede. ¿Me explico? Si usted se lo propone, usted lo logra, usted se adapta, usted se acopla, usted cambia, usted mejora. Porque si otros han podido, usted puede. Recuerde, recuerde lo que hemos dicho. En esta vida, todo es elección. Todo es elección. Es una opción personal. Y en esta vida también todo es pasajero. Nada es eterno. Los cambios son pasajeros. Las crisis son pasajeras. Los problemas laborales son pasajeros. Nada es eterno. El único que es eterno es Dios. ¿O no? Entonces, si todo es pasajero, esto que está pasando va a pasar. Esta crisis va a pasar. Estos problemas van a pasar. Los cambios que se tengan que hacer, a la vuelta de unos cuantos días, los habremos aceptado. Así es que después de, mire, después de la tempestad, siempre viene la calma. Enojarse, renegar por lo que se está viviendo en el país, en el mundo, en la empresa, ¿sabe para qué le sirve? Para incrementar el estado de desánimo y de desesperación. Para eso sirve. ¿Usted es feliz con eso? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar nuestra actitud. Sonreírle a la vida. Y repetir con fuerza. Ahora, si otros han podido, yo también podré. Si otros han podido, yo también podré. Si otros han podido, yo también podré. Ahora díganlo ustedes también, para no decirlo solo yo. Si otros han podido, yo también podré. Si otros han podido, yo también podré. Y si otros han podido, yo también podré. Y con la confianza puesta en Dios, hay que seguir adelante. Todo es posible. Por último, para tener una actitud positiva en el trabajo, automotívese con frases positivas. Miren esto. Yo se los enseño a mis pacientes. Hay que pagar una consulta para enseñarles esto. Y ustedes de gratis lo van a aprender. Se llama la técnica de autoafirmarse. Afirmaciones positivas. Reprogramar la mente. ¿Por cuántos años su mente está programada con frases negativas? ¡Ay, qué trabajo! Yo sería feliz si pudiera vivir en tal lugar, tenerlo todo y no tener que trabajar. Es que ahí me están explotando. Me están sacando el fútbol. O sea, ¿por cuántos años hemos tenido frases negativas? La mente necesita reprogramarse. Y para reprogramarla hay que meterle nuevos archivos. Nuevas instrucciones, como la computadora. ¿Me explico? Entonces, si usted se ha fijado, ante todo este tema que he estado dando, toda la lucha para mantener una actitud positiva se libra en un solo lugar. En su mente. Ahí es donde se libra la lucha. Y su mente es capaz de producir entusiasmo o de producir desmotivación. Desmotivación. Su mente es capaz de generarle a usted salud o de generarle enfermedad. Su mente es capaz de llenarse de vida o de enlutarse y de empujarlo a usted a la muerte. Dependiendo del tipo de pensamiento que fluye en su mente. Su mente constantemente está pensando. Ahorita mismo que yo estoy hablando, su mente está pensando. ¿En qué está pensando? ¿En algo positivo o en algo negativo? No me lo diga a mí. Puede que usted esté pensando. Qué interesante, cierto, tiene razón. O puede que usted esté pensando. Ay, otra vez la misma paja. La mano no es el cerebro, está en agua. Su mente está pensando. ¿O no? Ahora, según la calidad de pensamientos, así son las actitudes. Fíjense que en Estados Unidos quisieron hacer una prueba precisamente con esto. Y entonces pidieron permiso en una cárcel para hacer el experimento con un condenado a muerte. Lo iban a matar con la inyección letal. Pero pidieron permiso para hacer el experimento. Y el experimento consistía en que se le iba a decir al preso que iba a morir por desangramiento. No por inyección letal ni por la silla eléctrica. Por desangramiento. Así es que así se hizo. Se pusieron todas las condiciones para el experimento. Entonces acostaron al preso en una camilla algo alta. Abajo había un recipiente, un balde, donde iba a caer la sangre. Y, por supuesto, pues un tubo, una aguja que se lo iban a meter en la vena. Ahí lo amarraron de pies y manos y todo para que no pudiera moverse. Y entonces le dijeron, bueno, señor, usted va a morir por desangramiento. Y en este momento comienza su muerte. Así es que comenzó, mire, el chorrito a caer allá abajo, ¿verdad? Y el preso solo oía el ruido que caía del goteo de la sangre. Y a medida que iba pasando el tiempo, se oía menos. Y cada vez menos. Y cada vez menos. Hasta que dejó de oírse el ruido de la sangre que caía. Y el preso estaba muerto. Pero fíjense que en el balde no había ni una gota de sangre. Lo que había era agua. Por otro lado, él no lo vio. Habían puesto un recipiente con agua que caía el agua aquí abajo. A él no le sacaron ni una gota de sangre, pero se murió. Pero entonces, ¿de qué se murió? De pensar que se iba a morir por desangramiento. ¿Qué lo mató? Lo mató el pensamiento. Pensamiento. Usted, si uno programa su mente con pensamientos positivos, puede lograr automotivarse y obtener mejores resultados en cualquier área de su vida. En el estudio, en el hogar, en el trabajo. Pero para ello, tenemos que valernos de frases positivas. Y yo les voy a decir unas cuantas aquí. Por ejemplo, yo me siento entusiasmado porque el trabajo que tengo es interesante y divertido. Yo creo que sería mejor que se pongan de pie y las repitamos. Así más práctico de una vez, ¿verdad? Pongámonoslo de pie. Repítanme después de mí. Yo me siento entusiasmado porque el trabajo que tengo es interesante y divertido. Yo me siento entusiasmado porque el trabajo que tengo es interesante y divertido. Yo me siento entusiasmado porque el trabajo que tengo es interesante y divertido. Yo me siento entusiasmado porque el trabajo que tengo es interesante y divertido. Estoy muy agradecido con Dios porque el trabajo que tengo es de mucha bendición para mí. Otra vez. Estoy muy agradecido con Dios porque el trabajo que tengo es de mucha bendición para mí. Una vez más, estoy muy agradecido con Dios porque el trabajo que tengo es de mucha bendición para mí Estoy muy agradecido con Dios porque el trabajo que tengo es de mucha bendición para mí Muy bien, la tercera Cada día que comienza me siento muy contento porque puedo disfrutar de mi trabajo Cada día que comienza me siento muy contento porque puedo disfrutar de mi trabajo Cada día que comienza me siento muy contento porque puedo disfrutar de mi trabajo Cada día que comienza me siento muy contento porque me da la oportunidad de aprender nuevas cosas cada día. Otra vez, el trabajo que tengo me encanta porque me da la oportunidad de aprender nuevas cosas cada día. Y una vez más, el trabajo que tengo me encanta porque me da la oportunidad de aprender nuevas cosas cada día. Y por último, me siento satisfecho con mi empleo porque me permite ser una persona útil. Me siento satisfecho con mi empleo porque me permite ser una persona útil. Otra vez, me siento satisfecho con mi empleo porque me permite ser una persona útil. Y una vez más, me siento satisfecho con mi empleo porque me permite ser una persona útil. Repitan todos los días esa frase, si quieren yo se la dicto después. Repitan todos los días esa frase, todos los días, reprogramen su mente. Y se van a dar cuenta como esto, poco a poco, va a ir haciendo el cambio de programa mental en su ser. ¡Suscríbete al canal!